Anteriormente en The Next Step Y The Next Step consigue 93 puntos Aquí tenemos a los ganadores del comodín The Next Step Los son los favoritos y además se enfrentarán a los tres veces campeones élite ¡Qué trajes tan bonitas! ¿Vuestras abuelas se han quedado sin cortinas? Había estado observando algunas cosas raras entre Michelle y Eldon Así que no me apetecía mucho que hicieran juntos Ese dueto Eldon y yo repasábamos nuestro dueto Y los demás bailarines repasaban el resto de la coreografía Era divertido volver a ensayar el dueto Michelle es una compañera estupenda Es fácil llevarse bien con ella y lo estaba disfrutando mucho 8, 2, 3, 4... Por cierto... Es estupendo y no me puedo creer Quiero estar contigo Te mentí al decirte que había pasado página No dejo de pensar en ti ¿En serio? Sí Si Michelle y yo de verdad queríamos estar juntos Teníamos que poder estar juntos Emily no debía interponerse entre nosotros Si Michelle me gustaba más Creo que tenía que estar con ella Solo espero no estropear las cosas Sí, por eso se lo diré a Emily después de los regionales Sí, buena idea Creo que deberíamos centrarnos en la competición Y ya hablaremos más tarde Sí Pero solo para que lo sepas Espero con ilusión nuestra primera cita Venga, vamos a ensayar Y 5, 6, 7, 8 Habíamos pasado por muchas cosas Y estaba muy contenta de que se hubiese decidido Mira lo romántico que es su dueto Es mágico Tico Has dicho mágico Tiffany Mágico ¿Podrías vigilar a todo el mundo un segundo? Es tu punto fuerte Sí Michelle, ¿te importa que hable con Eldon un segundo? No, gracias Tienes que intentar mantener la mirada Me preguntaba si podríamos hablar un momento Bueno Estoy teniendo algunos problemas con la coreografía Eldon, tú nunca tienes problemas con las coreografías Vale Sí, pero es una coreografía nueva Y estamos en la final Así que... Vale ¿Te parece bien? Sí Tranquilo Hablaremos luego Vale Gracias Creo que cuando Michelle dijo que algo así destrozaría al equipo Eso era exactamente lo que iba a pasar ¡Suscríbete al canal! Ahora todo se reduce a este preciso momento Élite contra The Next Step Estamos aquí en la final del campeonato regional absoluto de baile Soy Chuck Anderson y estoy con Stacy Tukey Stacy, según las normas, estos dos equipos tendrán que competir con algo totalmente nuevo Así es, tendrán que hacer una coreografía nueva En mi opinión creo que Élite ha traído algo incluso mejor de lo que hemos visto hasta ahora Esa es su estrategia En cuanto a The Next Step no estoy segura porque tengo la sensación de que han utilizado su mejor número de entrada para llegar hasta aquí Así que vamos a ver cómo acaba todo esto Sí, así es, una vez más tendrán que enfrentarse... Habíamos utilizado nuestra mejor coreografía para llegar a semifinales y esa era nuestra estrategia Nuestra coreografía para la final no era tan buena Odio decir esto, pero no estaba pulida Si pensamos en los loros de élite, ellos ya han estado aquí Sí, han ganado este campeonato tres veces y han estado en los nacionales Creíamos que nuestro punto fuerte sería el dueto de Eldon y Michelle Era impresionante Podemos decir que The Next Step no es el equipo favorito Ni siquiera llegaron a semifinales por su propio pie Así que en la final se enfrentarán a un duro competidor Vaya, bueno, me han dicho que ya están listos para empezar aquí en la final del campeonato regional absoluto de baile Echemos un vistazo Vaya, te cuesta una escena tan llamativa, ¿eh? Mira qué decorado Dados y caballeros, bienvenidos a un vuelo de nuevo, jueves 7 y 5 o 6 ¿Sabes lo que más me gusta de ellos? Montan sus coreografías desde cero Es de lo más vistoso, me refiero a sus trajes, su forma de... Vaya, mira eso, sus pasos son increíbles La actuación final de Elite fue mejor de lo que esperaba Mucho mejor Bueno, estaba pulida, bailaban al unísono y su técnica era impecable Hicieron una actuación increíble, con argumento y todo Tenían unos decorados increíbles ¿Qué tenía de malo su baile? Nada Yo destacaría su gran sincronización Son profesionales Tengo la sensación de estar en un espectáculo de Broadway al ver algo así Es un nivel profesional con bailarines amateur ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Consiguieron superar su baile anterior No creí que fuera posible, pero lo hicieron ¡Suscríbete al canal! Lo hemos repetido una y otra vez Han estado en este escenario los últimos tres años Han venido a ganar Merecen estar aquí Y ellos saben que merecen estar aquí Se nota ¡Suscríbete al canal! Cuando todo el mundo se puso en pie Nos pusieron el listón tan alto que dejé de verlo El mundo del baile es muy duro Uno no recibe una ovación así por nada Cuando íbamos a salir al escenario estaba emocionada Y quería demostrar lo que The Next Step podía hacer ¡Cola de delfín! ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué? Mira Dame un segundo No te preocupes Vuelvo enseguida ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No te alegras de verme? Sí, pero tengo que concentrarme en el baile Estoy a punto de salir al escenario Estoy muy emocionada por estar aquí Cuando me enteré de que habíais llegado a la final Supe que vendría ¡Vamos! ¿Cómo has venido hasta aquí? He cogido un autobús En realidad, dos ¿Un autobús? Sí Y han sido ocho horas No creía que estuviera pasando nada entre James y Beth Bueno, a James le gustó Eso lo sé Pero no sabía si Beth lo sabía Bueno, vale, tengo que volver Gracias por venir Vale, espera, espera, espera He pensado en ello durante todo el camino Y necesito decirte que te sigo queriendo Cuando Beth me dijo que me quería Me quedé sin palabras No tienes por qué decir nada Solo necesitaba decírtelo Tengo que volver al escenario Piénsalo Luego nos vemos Vale Buena suerte, te estaré viendo Está pasando en todas partes Y... Será una final de la más esperada ¿Qué? ¿Qué te ha dicho? Nada, solo quería decirme que había venido a vernos ¿Eso es todo? Sí Es todo Si le contaba a Riley lo que me acababa de decir Beth Se habría puesto de los nervios y se habría enfadado Necesitaba concentrarse en la actuación Se lo contaría después Para The Next Step ha sido una batalla cuesta arriba Y es un equipo al que sinceramente nunca hemos visto por aquí Y ahora van a enfrentarse a los mejores A los actuales campeones ¿Estás nervios? Tres veces campeones Bueno, y recordemos que según las normas tendremos que ver una coreografía totalmente nueva Mi pregunta Stacy es ¿Hay alguna desventaja en que The Next Step compita en segundo lugar contra los tres veces y actuales campeones? Había empezado a darme cuenta de que había algo entre Michelle y Eldon Hacía mucho tiempo Y siempre lo había ignorado porque... Bueno, no quería que fuese cierto Era como si ya no se molestasen en llevarlo en secreto Por eso decidí preguntárselo Eldon ¿Puedo hablar contigo? Escucha, me gustaría centrarme en el número de... Los regionales Necesito que me digas qué está pasando Mira, no quiero hablar de ello ahora, ¿vale? Me gustaría que lo hablásemos que... Eldon ¿Sientes algo por Michelle? Emily Por favor, no quiero hablar de esto ahora Eldon, por favor No quería tener que seguir escondiéndolo Quería estar con Michelle Era lo único que quería hacer No quería preocuparme por nadie más ¿Sientes algo por ella, Eldon? Sí Yo... Yo quiero estar con Michelle Lo... Lo siento Tranquilo No podía soportar seguir sin saberlo No podía soportar volver a ser una idiota Y dejar... Que todos me traicionasen Yo sabía la respuesta que iba a recibir Pero hubiese deseado que fuera diferente Chicos Treinta segundos, ¿vale? A vuestros puestos Venga, vamos a por todas ¡Vamos! ¡Venga, venga! Venga, chicos, daos Vamos, chicos, venga Podrémelo En marcha ¡Venga! Vamos a empezar The Next Step está dispuesto a ir a por todas aquí En el Campeonato Regional Absoluto de Baile En la final Echemos un vistazo El concepto de nuestro baile era... Básicamente Romeo y Julieta Se querían, pero no podían estar juntos Porque sus familias no querían No querían que estuviesen juntos Hasta que nos dimos cuenta de que estaban enamorados Y entonces lo aceptamos Tenía la sensación de que el baile reflejaba mucho nuestra relación Bueno, Michelle y yo éramos Romeo y Julieta Y encajaba a la perfección Ahora que ya sabía que Eldon y yo íbamos a ser pareja Era el comienzo perfecto para nuestra relación ¡Gracias! 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 La ironía de todo aquello no se me escapaba Lo entendía Luchaban el uno por el otro Y al final su amor triunfaba Esa era la historia del baile ¡Gracias! 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 Luchaban el uno por certainly ererman ¡Gracias! 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 ¡Bien hecho, James! A Michelle se me habían dado todo hecho Nunca había tenido que trabajar Por nada Y en aquel momento me arrebató lo único que pensé que tendría siempre Tenía, tenía que tenerlo todo Bueno, el momento ya casi ha llegado Élite conseguirá su cuarto campeonato regional seguido O será una gran sorpresa para The Next Step Vamos a averiguarlo Para que lo sepas Le he dicho a Emily que queremos estar juntos Le había pedido que esperase hasta después de los regionales Y estaba nerviosa por la situación No debería haberlo hecho ¿Por qué lo has hecho? Bueno, me obligó a hacerlo Así que... Damas y caballeros Los ganadores de la 17ª edición anual del campeonato regional absoluto de baile son ¡The Next Step! ¡Se acabó el reinado de élite! ¡Así sin más! ¡Tenemos nuevos campeones regionales! ¡Ganamos los regionales! ¡Hola, gente! ¡Ganamos los regionales! No me podía creer que hubiésemos ganado No sabía... Ni siquiera sabía qué decir No tenía nada que decir Estaba sin palabras Solo quería llorar y gritar y saltar para siempre Estaba muy emocionado ¡Nacionales, allá vamos! Estaba muy contento y con ganas de saber qué nos depararía nuestra relación Fue genial ganar los regionales Había sido toda una aventura Pero había valido la pena ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¡Los 3, 2, 1! 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 Gracias.